En la caja de Pandora, Diego Pérez, bailarín, actor, guionista, músico, escritor, cocinero y más, revela su mundo interior. Su hermano Rommel lo sorprende cuando acude a bailar uno de sus géneros favoritos, el tango. Y los tres hermanos Pérez dicen que a pesar de los pesares, su vínculo con las artes no desaparecerá. Pandora se parece a nosotros. En el fondo está la esperanza. Descubra historias de vida de ilusión.